Hubo una primera versión que se había ido por la puerta y el ministro incluso dijo que había que investigarlo, que iba a ser muy duro. Y luego otra versión, 15 días después, cuando agarran al fugado, que dijo que se había ido por el alambrado. Y ahí es donde aparece el problema. Los soldados que están en la guardia perimetral, todos los días revisan el alambrado. Entonces no se había encontrado en esos 14 días ningún agujero por el que se pudiera haber ido. Y 15 días después, dice que se fue por el alambrado y el ministro informa eso. Yo creo que al ministro le han dicho algo que no es lo que pasó. ¿Está mal asesorado el ministro o está mal rodeado, Jeber? Bueno, en este caso yo creo que lo que se dijo con respecto a la segunda declaración me parece que sí, que le cantaron mal.